Hola, mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Especialmente en este día quiero mandar el abrazo fraterno y agradecido de todas las Abuelas de Plaza de Mayo por los 25 años, este aniversario fabuloso de una radio queridísima y amiga La Tribu. Tener estos amigos dispuestos a prolongar nuestra historia a través del aire y de los oyentes, contribuir a encontrar nuestros nietos, a poner la historia con verdad, memoria y justicia es lo que nos hace seguir con más fuerzas, nos da ánimo, nos alienta. El agradecimiento enorme y sobre todo saber que son radios comunitarias cuyo interés es solo eso, beneficiar a la comunidad. Nosotros hemos compartido muchos encuentros, muchos momentos con ustedes, amigos de La Tribu. Queremos seguirlo haciendo de manera que el abrazo enorme, fuerza y adelante.